Más de la Vezo, ¡salud! Cuando sufro por quererla, cuando sufro por amarla Yo quisiera envenenarla, ahí con líquido de amor Más de la Vezo, ¡salud! Cuando nos han pasado, por el alto rumamento Y las aves en el miedo, van volando sin cesar Cuando sufro por quererla, cuando sufro por amarla Yo quisiera envenenarla, ahí con líquido de amor Yo recuerdo de una pobre, de tu cuerpo la amaba Por esa hora nadie la ama, ¡ay, cómo la quiero yo!